Mi vista es distinta Es muy triste y contamina Quiero dejar de creer Estarme sola y no ver Me siento cada vez menos viva Derrotada y confundida Sin saber qué hacer No logro entender Que aunque aquí todo está muy bien Mi mente no deja de correr Que todo pasa Que la vida de repente me alcanza Que estoy cansada Mi mente necesita de calma Que todo cambia Mi mundo siente que se va a acabar Porque esto ataca En silencio parezco dudar La vida es un proceso Cada quien construyendo su reto Y al mismo tiempo Uno siente rincones inciertos Miro al cielo Pido al mundo Respuestas a esto Que me está comiendo Pero debo escarbar mis adentros Que aunque aquí todo está muy bien Mi mente no deja de correr Que todo pasa Que todo pasa Que la vida de repente me alcanza Que estoy cansada Mi mente necesita de calma, que todo cambia Mi mundo siente que se va a acabar porque esto ataca En silencio parezco dudar De mi mente sutil Sin darme cuenta puede dejarme aquí Quiero ser fuerte, no dejar de competir Esta lucha es solo contra mi Y... Estoy cansada Mi mente necesita de calma, que todo cambia Mi mundo siente que se va a acabar porque esto ataca Pero sé que lo voy a lograr Mi mente se va a acabar Gracias por ver el video.